Vamos agarrando pareja, vamos a bailar para mi canalita el Tony Fantasma Toda la banda de alto nivel Vamos a ir esta noche Esta noche para el bola Toda la banda que nos acompaña, gracias Esta noche para los lindos de minerales En el momento Mi canalita Esta noche en activos serán los caramelitas niñas de grisal Ha elegido Saraceli, inalcanzable Tony Fantasma Ala Chope y el bola Amor de alto nivel Danny CBM La revelación del sur de Puebla Inalcanzable Chico Espatria Inactivos solideros, gracias Uriel Reyes La música y el sabor de Uriel Reyes Para la hermosa Peque Y Amor de Santasma Ese es el apilador Uriel Reyes Para la roba niños Inactivos solideros Sergio Sada Menor conocido como el bola Y cada vez que escuches Publicidades del Rafa Hasta morir con las quemas de alto nivel Inalcanzable Chico Espatria Sonido Constelación 82 Que echa de sabor Calver Angelitos Guapa Toda la banda que nos acompaña Pase Uriel Reyes Para la hermosa Peque El famoso Cabo Mosso Que presenta Amor de alto nivel Grupo Colombia M5 Siempre presentes Toda la banda de Toluca Cachoros 81 Rico's Patria con la Baca Morelos La Pequeña Noite San Rafael Ixtapaluca Uriel Reyes Venga la banda de alto nivel Inalcanzable Chico Espatria Con la Baca Morelos A la hermosa Peque Y los Morros Fantasma Que no se compren Chicos Patria Que echan el sabor A transito a la organización C4 Sexy Fantasperas Tony Pantesma Sonido Sonideros masivos Para la Chopi Compláseme con el tema De Contra el Regón Con Huepa Para suena poderoso Sonido con Estelación 82 Esa noche el pechón Su gran amor Dalia Puro amor de alto nivel La hermosa Peque Y los Morros Fantasma Dice Valpeinado allá en Washington DC La ciudad de las manzanas Cachoros Y échale sabor Esa noche el hombre 82 Isamor Tessi Cachoros 81 Oye que sabor Para Gael Angelitos Guapa Y que Panchitos Leito De la banda reveladora Producciones Mata Viejitas Ayanza Martín Tejuelucan Chilango 82 Y a Másquez Salguitos Chepetas Ayer nos dicen Grupo Cumbia M5 El Grupo Cumbia M5 Para el chido de chidos El único El bola Representando Toluca La hermosa Maritza Dice Y el sonido Constelación 82 Banda mensual Hasta la ciudad de las manzanas Tal famoso peinado Siempre Constelación 82 Y Javos Rucos Oye Cháper 82 Amor Tessi La fuerza de alto nivel San Mablito del Mente Oye Y Echale sabor El Rapita Pález Cato Es Luque En el que 13 Trata la banda Parcelación 82 Inalcanzable Tony Pantasma La C4 El Chorrito Mancatero El sonido Constelación 82 Esa noche Pequeño Chivillón Hay alguien Tener a 10 pocos Pero locos La hermosa Peque La banda de este nivel Que se piensen por ti Más mi amor El Apilador La publicidad De Alto Nivel Chilango 82 Para la pequeña Y Tena Hasta Veracruz Caliza el sendeo Poderoso Patia Reco Soluca Tony Fantasma Serio Revelador Sonido Constelación 82 Que chale sabor Esta noche A la hermosa Peque Barros Santos Me he consentido Siempre Constelación 82 Regresación Espanic Dice Pero era tía Cuando nos conocimos Tú y yo En el momento Que te abrazaba El sonido De la que la tocó Pequeño Chuchuchón Tare Niña Samurai Los brazos Miranda Tamacos Paranderos Anel Chocorrer El bola Siempre y para siempre Muriel Reyes La hermosa Peque Para el famoso Jogamos Chavitos Dujos Amor Dice así Para Chilango 82 Es el hermoso Como DJ Con Constelación 82 Sonido de Constelación 82 Que nos enamora el chavito Jogamos Chavitos Jogamos Chavitos Jogamos Chavitos Pami con sentido Bola Y Zamora Chavitos Jogamos Chavitos Jogamos Chavitos Jogamos Chavitos Para la pequeña Maylita Esta noche Quien nos acompaña Gracias La hermosa Peque Para Tere Mi Germán Yuri La pequeña Lupita Y toda la banda Que hoy Nos está viendo A través De esta hermosa Tracción